Todo líder, independientemente del ámbito en que se desempeñe, ya sea ama de casa, líder en una iglesia, líder en una empresa, debe tener claro que la primera empresa que debe gerenciar es justamente el mismo. Liderazgo de sí mismo o autogerencia. De nada vale una vida profesional exitosa con una vida personal fracasada. De nada vale una vida profesional exitosa con una vida personal desgraciada. Las personas con una vida profesional exitosa te ofrecen las estrellas. Las personas con una vida personal exitosa te llevan a las estrellas. Esta es la diferencia entre quien dirige personas y quien ama a las personas. La gerencia de sí mismo es una necesidad en todo líder. Antes de ir a buscar lo que se ha perdido, primero yo tengo que buscar lo que yo he perdido, para después ir por lo que se ha perdido. Por esto, la primera pregunta que debe hacerse todo líder no es qué debo hacer, sino quién dice Dios que debo ser. La primera pregunta que debe hacerse todo líder no es qué debo hacer, sino quién debo ser. Debemos de aprender primero a administrarnos a nosotros mismos. Tengamos gerencia personal, liderazgo de nosotros mismos, autogerencia, porque usted no puede llevar buenas noticias sin ser una buena noticia. Para llevar buenas noticias, primero yo tengo que ser una buena noticia. Éxitos.